El comisario municipal de la localidad de Puerto Vicente Guerrero Rodolfo Pérez Acevedo aseguró que la temporada vacacional de Semana Santa fue muy buena tomando en cuenta los días más fuertes que fue el jueves, viernes y el sábado por lo que dijo esta situación no debe confiarse ya que aseguró se seguirá insistiendo al gobierno del estado para que apoyen la promoción de estos destinos turísticos porque independientemente de que los prestadores de servicios turísticos estén organizados se necesita mucho apoyo en ese tema Así es, así es, Puerto Vicente tuvo gran derrame económica gracias a que llegó mucho turismo a Puerto Vicente ¿Qué días fueron los más fuertes? Viernes, sábado y domingo fueron los que hubo más ocupación ¿Ustedes como comisaría municipal solicitaron apoyo para la seguridad, es decir, la policía estatal, la municipal? Así es, también apoyados por la marina que se encuentra en Puerto Vicente también tuvimos ahí vigilancia, apoyo con la enfermera de la marina que también por ahí nos estuvo apoyando En relación a los restaurantes, ¿cuántos son los que están ubicados solamente ahí en lo que es el puerto? 17 restaurantes que ya están abiertos totalmente a servicios Formalmente son los que prestan servicio Así es, 17 restaurantes que ya están prestando servicio en Puerto Vicente ¿Todos estos tuvieron muy buena ocupación? Así es, todos tuvieron éxito, todos tuvieron buena derrama económica Rodrigo, entonces Rodolfo, en relación a lo que es puerto escondido, el tradicional, no hubo tanta demanda para allá Así es, bueno se esperaba un poco más, pero pues hay que echarle más ganas para seguir trayendo más turismo Obviamente, ¿esto a qué los compromete a ustedes, Rodolfo? Bueno, uno como autoridad darle más seguimiento a esto para que Puerto Vicente siga creciendo ya que es necesario que por parte del municipio también se mezcle por parte de los gobiernos también se mezclen un poco más en relación a la publicidad para que esto siga creciendo Este es un reclamo que están haciendo directamente los restauranteros de Playa de Ojo de Agua de que haya más promoción, una promoción mucho más agresiva Así es, así es, ya hay una asociación que la dirige Guillermo Catalán que también ha estado dando muy duro, mucho de qué hablar que Bahías Papanoa está creciendo también unidos ahí con una asociación de restauranteros de Puerto Vicente también echándole ganas ¿No hubo ningún problema, ningún incidente? Así es, Saldo Blanco estuvo todo bien pues hasta ahorita nada ¿Hubo necesidad de colocar salvavidas en lugares estratégicos? Así es, en zonas de playa se pusieron salvavidas también por ahí apoyadas con la marina en áreas del muelle por ahí hubo vigilancia de embarcaciones que no se metieran más personas más a lo hondo Independientemente, Rodolfo, del servicio que es el restaurante ¿Hubo alguna situación mucho más atractiva? ¿Hubo eventos que se organizaron para llamar la atención del turismo? ¿No se paseó en banana? ¿Ese tipo de cosas? Así es, se han hecho recorridos a una isla que está ahí a Piedra Tlacoyunque, paseos en banana, paseos en este hay una, como es como una dona inflable que también es un atractivo para el turismo recorridos en general, recorridos de pesca también que pesca chica, pesca grande lo que es pesvera, lo que es jureles en la orilla Pérez Acevedo señaló que los 17 restaurantes ubicados en Puerto Vicente Guerrero en la zona del muelle principal estuvieron hasta el tope lo que originó que los dueños tuvieran que contratar más personal y de esa manera brindar un buen servicio a los vacacionistas de esa manera